Padre, hoy tus manos, ven comiendo mi Espíritu. Soy la burga de todos mis enemigos, la iglesia de mis vecinos, el espanto de mis conocidos. Ven por la caña y escapan de mí, me han olvidado como a un muerto, me han desechado como a un cacharro inútil. Padre, hoy tus manos, ven comiendo mi Espíritu. Pero yo confío en ti, Señor, que ninguno tú eres mi Dios, en tu mano eres mi Dios.